Solamente una vez Sentir mi corazón desvanecer Guardar cada palabra en mi ser Y esperar por él Solo es Cuanto amor siento en mí El aroma de su piel está aquí Con menos yo me envuelvo a soñar Pensando en soñar En ganas de vivir Y esperar En ganas de vivir En ganas de vivir Y esperar por él 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!